¿A dónde va? Vamos a tu habitación, cariño. ¿Cuál es? Esta de la izquierda. Cuidado. María, enciende la luz. Coja la señalia. Vamos, hija. Vamos, hija. Siéntate. Ay, ay. Ay, tranquila. ¿Cómo va? No lo sé. ¿Tú crees que se va a acordar de algo? Eva, cariño. ¿Cómo vas? Bien, ya sabes. Algo confundida. Bueno, recuerda lo que te dijo el médico. ¿Vale? Que te vas a ir acordando poco a poco de las cosas. Tu madre y yo vamos a preparar la cena. ¿Vale? Vete acostumbrando un poco a tu antiguo cuarto, ¿vale? Sí. Vamos. Vamos. Cariño, ¿puedo pasar? Sí, papá. ¿Cómo vas? Bien. ¿Te vas acordando de algo? Un poco. Bien, bien. No queda mucho para la cena, ¿vale? Ajá. No queda mucho para la cena. 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 No te preocupes. No te preocupes. La acabo de vender. Ya me han pagado. Ya tenemos el dinero. No queda mucho para la cena. satisfaciendo a un pobre desgraciado, porque tú no vales nada, no vales nada, no eres nuestra hija, eres un simple artículo al que hay que vender. Por favor, no me mates, ayúdame, tengo dinero, no me mates por favor, vete, no me mates, he conseguido los documentos, sí, tranquilo, ya no será un problema, que no, que no será un problema, ni te imaginas quién estaba allí, seis dedos, creía que me mataba, estaba horrorizada, ¿cómo? Sí, voy, miro su ficha, un momento. Aquí no pone nombre ninguno, no pone nada. ¡Gracias!